Es importante que, digamos, no le da mucho espacio a la competencia. Bien, ofrecer productos complementarios, novedades, productos superadores, esto también forma parte de la postventa. No es simplemente una vez que vendimos, hacernos cargo de que la unidad, si la unidad le queda chica al cliente, hay que cambiársela. Hay que detectar esa oportunidad y hablar con el área comercial para que contacte ese cliente porque evidentemente le está quedando chico el producto que está comprando o que está usando, de acuerdo a su realidad cambiante. Esto también es un palo para los vendedores. Los vendedores, por ahí, una vez que vendieron, dicen, bueno, dentro de 3, 4, 5, dependiendo del tipo de unidad o maquinaria o vehículo, voy a volver a ver a este cliente. Y no, a lo mejor en 6 meses ya se le quedó corta la capacidad de la unidad que compró. Entonces, nosotros de postventa tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Bien, avancemos un poquito más. Consecuencias de vender unidades sin contar con un buen servicio posterior a la venta. ¿Qué puede ocurrir o qué pasa cuando un concesionario no tiene un servicio postventa excelente? Los problemas, yo los separé en varios grupos. Para el cliente, ¿qué problema le genera al cliente el no contar con un concesionario o un distribuidor con un buen servicio postventa? Bueno, no puede contar con esa asistencia. El cliente pierde dinero, qué insatisfecho, lo comenta con sus amigos, ya sabemos que el cliente comenta las malas experiencias mucho más que las buenas. La próxima vez comprará otra marca con mejor servicio. Esto es lo que decíamos al principio. La primera unidad el cliente la compra y la postventa hace que el cliente quiera comprar y se convenza de que hizo un buen negocio y que va a seguir comprando esta unidad. No quiere decir que le resolvamos todos los problemas. Ahora, esto significa que por lo menos el concesionario tiene rapidez de respuesta, contiene al cliente, porque hay problemas que se resuelven rápido. Son máquinas, son fierros y los fierros se rompen. Con lo cual, por más que yo haga un mantenimiento preventivo y todo lo demás, siempre hay algún palier que se rompe por una mala maniobra de una pala mecánica. Puede haber, puede, digamos, de hecho son casos que han ocurrido. O en un tractor que está trabajando en un desmonte, bueno, puede tener inconvenientes que son imprevistos, obviamente, ¿no? Entonces, ahí el cliente lo que tiene que tener en forma inmediata, es muy práctica, muy rápida, un teléfono donde comunicarse, cómo transmitir el problema y alguien que quiera hacerse cargo de ese problema, que lo agarre y se lo ponga al hombro. Y se lo saca al cliente. Por más que la máquina sigue sin arreglar, sigue rota, está esperando el palier. A ver, entonces, cuando el cliente tiene un concesionario, tiene, ya saben ustedes que no estoy hablando ni de herramientas especiales, ni del stock de palier en el depósito, ni si estoy hablando de una atención telefónica y una contención. Bueno, eso ya el cliente está siendo atendido. Yo creo que con la marca que representa el distribuidor o el concesionario, aquel que no tiene un buen servicio post-venta, se deteriora la marca por mala asistencia del concesionario, pierde posicionamiento ante la competencia, con lo cual corre riesgo de continuidad como concesionario o como distribuidor. Para el distribuidor depende de la venta de maquinaria. ¿Por qué digo esto? Cuando el concesionario o el distribuidor no tiene un buen servicio post-venta, me está diciendo que no cubre los gastos fijos con su ingreso de post-venta. Suele ser así. Y normalmente está facturando, está vendiendo el 20% de lo que podría vender si tuviera un buen servicio post-venta y tuviera proactividad en la gestión comercial de post-venta. Entonces, el distribuidor depende de la venta de unidades, de maquinaria, de autos, de maquinaria vial, porque para pagar los gastos fijos tiene que vender máquinas, porque la post-venta no es tan buena como para bancar todo el concesionario en sí misma. Después vamos a hablar de ese aspecto, de ese concepto. Normalmente yo me encuentro con distribuidores, esto yo estoy hablando de la experiencia, de los conocimientos de los que he visto en concesionarios, no voy a dar nombres, por supuesto. Un concesionario que no tiene una buena post-venta vende precios. Esto lo lleva a bajar márgenes y a una pelea de precios con la fábrica que representa y le pide ayuda para poder, y le saque en cara que está perdiendo plata. Cuando no hay una buena post-venta, no tengo derecho de cobrar ni siquiera el precio de lista, el precio estándar del producto en el mercado. Cuando tengo una post-venta, el vendedor no necesita bajar precio, porque está seguro de lo que está vendiendo. Por otro lado, aquel concesionario que vende por precio, crea una red de clientes mercenarios, o por leales. Y les recuerdo, cliente que compra por precio, se va por precio. Por eso se llama mercenario a ese tipo de clientes. Pero hay un problema de que el mercado es mercenario. El problema es del concesionario, que no tiene otra forma de vender que no sea con precio. Y después no puede sostener un servicio post-venta eficiente. Finalmente, a largo plazo, terminará perdiendo cliente, dinero y posiblemente el negocio. Con lo cual ya ven ustedes que el servicio post-venta, lejos de ser una ventaja competitiva, es una condición necesaria para que existe el concesionario, para seguir manteniendo la licencia como distribuidor o como concesionario. Tengo que garantizar a los clientes la asistencia, porque eso me va a garantizar a mí la rentabilidad del negocio. Podría ocurrir que hay años donde no se venden unidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el concesionario tiene claro que lo que tiene que hacer es, con una post-venta excelente, mantiene todo el concesionario, todos los gastos fijos del concesionario, con ese ingreso de post-venta. Y no, obviamente, no es que no necesite vender maquinaria, sino de que, por ahí, no es necesaria para sostener, porque si no tiene que empezar a achicar estructuras, a comprar menos repuesto, a desvincular mecánicos, porque no puede sostener una estructura tan costosa. Eso es lo raro, lo ridículo, es todo al revés. La estrategia de post-venta. Dicho esto, ¿qué consecuencias tiene el cliente, la fábrica, la terminal y, por otro lado, el distribuidor, de no contar con un servicio de post-venta? Voy a explicar ahora, o voy a justificar, por qué muchos concesionarios no tienen un servicio de post-venta excelente. Yo digo, voy a justificar, porque es lo que veo. Es un negocio muy complejo. Requiere de inversión, alta inversión, en vehículos, en herramientas, en costo fijo. La post-venta, al ser servicio, tiene un componente muy alto de recursos humanos, con lo cual hay, básicamente, un costo fijo de recursos humanos. Por otro lado, al tener mucha necesidad de recursos humanos, es difícil encontrar personal apto. Y el riesgo de contratar personal deficiente. Hay zonas donde no es fácil encontrar, porque son localidades chicas. No pienso en las grandes ciudades, que por ahí uno tiene más posibilidades. Estoy pensando en localidades chicas, donde hay un concesionario de maquinaria agrícola, por ejemplo. O forestal. Al conseguir gente, digamos, apta para taller, para mecánica, incluso hay un costo muy alto de capacitación, de desarrollo de esa gente. Lleva años preparar un mecánico y un repuestero bueno. Imagínense que esto no es algo que uno puede decir, bueno, voy a agrandar la estructura de servicio. Sí, sacamos un aviso, traemos cinco mecánicos, dos mecánicos, un mecánico. Hay un periodo de capacitación largo, de preparación. Por más que conozcan la mecánica. Después, una lentitud, una adaptación o rechazo al cambio por parte de los antiguos. He escuchado varias veces concesionarios que toman gente joven, mecánicos nuevos, y los viejos, los más antiguos, no les quieren enseñar. Y los rechazan, y lo terminan agotando, y se termina haciéndolo, la gente joven. Y después, cuando le decimos al mecánico experimentado, al más antiguo, bueno, está bien, ya van tres mecánicos ayudantes que lo echás, o que no, o que no, o que terminan siendo porque, a ver, elegilo vos. Entonces el mecánico antiguo dice, no, 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 yo es que no, 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 yo no me hago responsable de eso. Bueno, o sea, no es fácil lograr el compromiso con el crecimiento. Después, hay algunas formas de manejar eso, pero bueno, como no sé quién me esté escuchando, no puedo hablar con tanto nivel de detalle. Pero bueno, es, digamos, los más antiguos tienen que adaptarse. No usan herramientas informáticas, y bueno, o herramientas de diagnóstico, ¿cómo no van a aceptar que venga gente más joven a que se haga cargo del manejo de esa herramienta? Para mirar el despiece de una máquina, de una unidad, de un vehículo, por internet, ¿no? O en los manuales de servicio, los manuales, que ya prácticamente todo viene en soporte magnético. O sea, no es fácil, lo que estoy mostrando, lo que estoy explicando, es por qué muchos concesionarios concesionarios y distribuidores no pueden tener una postventa excelente. No es fácil, es una inversión muy costosa, dificultad de encontrar gente, tiempo largo para prepararlo, después tengo el problema de lo más antiguo que no se adaptan, o rechazan el cambio, fuga de personal capacitado, alta rotación. Esto les va a sonar a ustedes porque yo lo capté de gente como ustedes, que me lo ha venido diciendo en los últimos años a esto, difícil de retener, mecánicos capacitados, jefes de talleres que se van y se transforman en competidor, el responsable de repuesto que se va y que pone una casa de repuesto. Entonces, usuarios, fíjense, esto tiene que ver con la particularidad del servicio. El servicio tiene una particularidad en cuanto a que la intangibilidad del servicio genera expectativas de gratuidad. Entonces, una vez que el cliente compró la unidad, el camión, el vehículo, piensa que todo lo otro tiene que ser gratis. Entonces, se quejan de cualquier cosa, abusan de la garantía, originan desgaste, fíjense lo que me han dicho, desgaste psicológico del personal que atiende la postventa. O sea, es un trabajo arduo, yo creo que tendrían que en algunos casos invitar a un psicólogo que haga unos tratamientos grupales, ¿no? De cómo manejar la situación, cómo mantener la carne, cómo no matar clientes, digamos, o sea, hay que tener paciencia. Y para colmo, después van los clientes y hablan mal, ¿no? Que lo han tratado mal o que no se le ha arreglado bien la unidad. Pero bueno. Desgaste interno entre repuestos, servicios, venta, administración. Son cuatro empresas, tres empresas distintas y administración que un cuarto departamento pobre que están tratando de captar la información en cada uno de las otras tres unidades. El vendedor que necesita la ayuda de la gente de servicio, de repuesto y que no se da cuenta que cuando me saco un mecánico para ir a ver un usado o poner en marcha un usado para la venta, el mecánico pierde concentración, pierde eficiencia. Es decir, hay una, digamos, un trabajo en equipo que ojalá se pudiera mejorar, no es fácil lograr. Con lo cual, hay un gran desgaste interno. Comentario, el repuesto que cree que el vendedor anda paseando, el vendedor que cree que los de adentro es cómoda la vida que llevan dentro de oficina. Entonces, se crea, digamos, un desgaste interno muy grande. Por eso, no es tan fácil lograr una postventa excelente. Obviamente que el vendedor quiere que la postventa sea excelente, pero permanentemente, desde el punto de vista de los mecánicos y el repuesto aero, atenta con la calidad de la postventa, ¿no? Porque está permanentemente trayendo problemas. Difícil lograr trabajo en equipo entre todos los departamentos. Falta de convicción, esto ya es más de lo... O gerente de postventa, porque por ahí yo tan convencido, o de líder del concesionario, ¿no? Falta de convicción de que esto sea realmente así, ¿no? De que realmente la postventa genere venta. Por parecer, a que la venta la genera un genio y después la postventa tiene que dedicarse a atender la garantía y nada más que una tarea simple. No es tan simple. Gran variedad y rapididad de cambio de productos. La tecnología va avanzando a niveles asombrosos, por lo cual yo cada vez me cuesta más estar al día, seguir los avances tecnológicos. Y cada cambio de modelo requiere más cantidad de repuesto y más conocimiento y más herramientas. Entonces, esto, digamos, he llegado a contar en un concesionario 28 filtros distintos para tractores, por ejemplo. Dice, pero hay tantos filtros, y pero son modelos, tantos modelos. Y ha ido cambiando tanto que tengo que tener de todos. Estacionalidad de la demanda, esto también me genera inconveniente. Hay negocios o hay concesionarios que tienen, digamos, como más normalizada la demanda. Y hay otros negocios que no. Hay negocios que están vinculados al campo, al transporte, que no, digamos, o al negocio vial, o a la minería que tiene estacionalidad de la demanda. Falta de foco del responsable del distribuidor. Y finalmente, comparándolo con la venta de unidades, la postventa parece como un negocio de poco volumen, complicado, en el cual las ineficiencias son difíciles de combatir, y representa a primera vista poca plata, poco dinero. Con lo cual, la pregunta es, ¿vale la pena invertir, reinvertir, volver a invertir en la postventa? O nos damos por vencido y tratamos de tener algo que sea razonablemente aceptable. Porque a los clientes terminamos dándoles solución, el repuesto se lo terminamos consiguiendo. Hay una diferencia muy sutil entre tener una postventa mediocre y una postventa excelente. No es muy grande la diferencia. El grueso de la inversión ya está puesta. Los millones de pesos de repuestos ya están puestos. O cientos de miles de dólares en el stock de repuestos están, ya existen, ya están. No es que hay que invertir de nuevo. Es más, las herramientas principales de diagnóstico ya las tenemos, ya la inversión se hizo, la sala de motores del concesionario ya está, la cantidad de mecánicos ya está. O sea, no hay tanta diferencia, al menos desde mi punto de vista, externo, entre un concesionario que tiene una postventa mediocre y el otro que tiene una postventa excelente. Hasta podríamos decir tiene la misma cantidad de gente, tiene la misma stock de repuestos o similar. Digamos, no hay mucha diferencia. con lo cual no va a ser cosa que, como ese cuento del tipo que compró una mina de oro porque había descubierto que tenía oro y bueno, empezó a explotar y compró el terreno, compró la maquinaria y explotó y fue explotando la mina hasta que llegó un momento en que se terminó, se agotó la mina y apenas le alcanzó para pagarlo la inversión que había hecho por suerte. Entonces, siguió intentando, siguió intentando porque dije, bueno, a lo mejor hay un poco más de oro por todos lados seguía agujereando y bueno, abandonó y dijo, bueno, vendo esto, vendo mina, imagínense, ¿no? Este funcionamiento. Un interesado antes de comprar manda a un ingeniero mina a investigar, el tipo detecta una beta un metro más allá, más adelante donde había llegado el minero anterior y obviamente deciden comprar y encontrar una beta mucho más rica. ¿Qué ocurrió ahí? Y había sacado tanto oro y llegó un punto donde dijo, bueno, ya casi terminó, se dio por vencido, no investigó y faltaba un metro para llegar a una beta más grande todavía de oro. Le faltó perseverancia. Eso es la analogía que yo hago con un concesionario que tiene una posventa, no digo mediocre, sino aceptable, pero no es excelente. Hay que, digamos, cavar un metro más y van a encontrar la beta que transforme la posventa en un negocio no solo rentable, sino una posventa excelente. Bien, ¿en qué consiste la estrategia de la posventa? O sea, el concesionario enfocado en el negocio de la posventa como negocio en sí mismo implica concentración en el cliente. Fíjense que interesante. ¿Qué otra cosa tiene más importante que hacer el concesionario o cualquier empresa que concentrarse en el cliente? No hay otra. El objetivo principal, la misión, esto es la misión en definitiva, la satisfacción del cliente, la satisfacción total del cliente. Ojo, no a cualquier precio, porque después los administrativos van a decir, pero para, para, para un momentito, ¿a qué precio? ¿Satisfacción total a qué costo? Bueno, obviamente, la orientación al marketing me dice que satisfacción total del cliente a un precio rentable, ¿no? Esto no quiere decir que le regalemos todo y le demos cosas que no le corresponden al cliente. Bien, el indicador clave es lo que se denomina factor de absorción. El factor de absorción es el porcentaje de gasto fijo que cubre el ingreso de postventa. ¿Qué quiere decir esto? Y que tiene que cubrir el 100%. O sea, el factor de absorción tiene que ser mayor a 100%. El concesionario tiene que cubrir los costos fijos con ingreso de postventa. Esto garantiza un crecimiento a largo plazo sólido y sostenido. Y independiente de la venta de unidades. No hay que descuidar la venta de unidades porque eso me genera mercado para la postventa. No se olviden que cuanto más camiones, más maquinaria vial, más auto hay, más repuesto me van a consumir y más servicio me deberían consumir los clientes. Y no solo en el periodo de postventa, que ese es el gran error que cometemos. Pensamos que la postventa es solo para tener garantía. Y la postventa en sí misma tiene que ser un negocio. Que un concesionario tenga una postventa excelente me está diciendo que cubre los gastos fijos con ingresos de postventa. Esto es casi matemático. Me está diciendo también que hay una gran percepción de los clientes respecto de que el concesionario es el lugar adecuado donde yo resuelvo mis necesidades de repuesto, de servicio, de capacitación, de entrenamiento. Cuando no ocurre eso, el cliente empieza a buscar alternativos, repuestos, digamos, mecánicos locales, pues está más cerca, empieza a poner excusas de por qué. Ahora, cuando el cliente tiene claro que el concesionario es el que le resuelve su problema, es decir, la respuesta inmediata ante una necesidad, ante un punto de repuesto y de servicio es el concesionario, no tiene problema de los kilómetros que haya que recorrer o del teléfono que haya que agarrar para llamarlo. El problema es que cuando no está posicionado de esa manera el concesionario, el cliente mete mano y empieza a buscar soluciones sucedáneas y empieza a complicar más su unidad, ¿no? Porque cuántos casos, y ustedes están ahí de testigo, ¿a cuántos clientes han llegado al concesionario después que vienen con el motor abierto y alguien intentó hacer algo y viene peor que lo que estaba? Y el cliente perdió una semana y ahora yo tengo un problema peor todavía porque ya viene todo con, digamos, con las complicaciones del caso, ¿no? Bien, dicho esto, parece, suena interesante esto de cubrir los gastos fijos con ingresos de postventa, suena interesante de transformar la postventa en ventaja competitiva, ya vimos lo complejo que es, pero la pregunta es ¿por qué todavía hay distribuidores, por qué hay concesionarios que no cubren los gastos fijos con ingresos de postventa? ¿Por qué no tienen una postventa excelente en otras palabras? Entonces me encuentro con un montón de explicaciones. Algunas de las cuales son las siguientes. De nuevo, preguntas que me responden los concesionarios, ¿no? Perdón. Primero, no ven el servicio como un negocio, no ven la postventa como un negocio en sí mismo, no la ven como unidades independientes de negocio. Yo me encontré con un concesionario que hace lavar el auto en el taller y él dice, bueno, pero es un costo que ya lo tengo para qué voy a gastar afuera. Pero yo estoy pagando una mano de obra que cuesta 30, 40 dólares en mi mano de obra. Ese es el costo de mi mano de obra. A lo mejor con 5 dólares hago lavar el auto en un lavadero de auto, un lugar adecuado. Bien, digamos, no lo ven como unidad de negocio independiente. Cada unidad de negocio tiene que ser en sí misma autosustentable, tiene que ser rentable. Son unidad de negocio, repuesto tiene que ser rentable en sí mismo, servicio tiene que ser rentable en sí mismo. Esto significa hacer de cuenta que mi único negocio es el taller y bueno, tengo que hacer que sea rentable. Ahora, ¿cómo va a ser rentable? Cuando estoy cobrando bien y cuando estoy asignando adecuadamente las horas. Digamos, tengo un control de eficiencia, un control de productividad de las horas y tengo máquinas reparando y tengo garantías realizando y el usado también que se repara en los talleres es un ingreso para el taller, lo deberíamos registrar como tal, ¿cierto? Porque si no lo hago con mi taller lo tengo que mandar a hacer afuera y quién va a reparar mejor la máquina usada que nuestro taller, ¿no? Bien, por falta de planificación, yo en muchos casos me encuentro con este problema, ¿no? No, digamos, y no planifican el negocio por un problema del punto anterior, no lo ven como una oportunidad de negocio, por impaciencia y falta de perseverar, ¿cierto? Es de no cavar ese metro adicional para encontrarme con la beta, ¿no? Digamos, rápidamente uno se da por vencido y deja de perseverar y como el resultado no llegó rápido, entonces, bueno, no tiene mucho sentido, achicamos los gastos fijos que es lo más fácil, ¿no? Nunca pudieron hacer negocios con la postventa, ¿no? Nunca pudieron cubrir los gastos fijos totales y concesionarios. Algunos nunca se lo propusieron, otros no saben cómo hacerlo, otros intentaron y no resultó, y no una sola vez, ¿eh? Intentaron varias veces, otros lo están intentando, los resultados son pobres, mirá que lo venimos intentando hace meses, me dice, y hace años y no logro que con taller superemos facturar tanta plata, ni siquiera que paguen los sueldos del taller, no logro facturar como para pagar los sueldos del taller, eso es lo que me dicen. Porque no tienen o no encuentran la gente para hacerlo. A lo mejor no la tenemos, pero la pregunta es ¿cómo busco la gente? ¿Con qué política de selección? ¿Cuál es el perfil del puesto? ¿La gente sabe lo que tiene que hacer? ¿Hay descripciones de tareas, de funciones, hay descripciones de puestos con el perfil del puesto adecuado? ¿Tengo la gente que tengo que tener en posventa? Sobre todo empezando por la cabeza del área posventa, ¿no? Bien, bien, a todo este panorama, a todo esto, incluso aún viendo esta diapositiva que estamos viendo ahora donde parece que es algo imposible, acabamos de ver lo difícil que es tener la posventa, la complicación en cuanto a inversión en costo, dedicación, recursos humanos. Yo veo en este panorama una gran oportunidad. Y ya vamos redondeando. ¿En qué consiste la gran oportunidad? No solo la maquinaria, los vehículos, las unidades van a ser a futuro cada vez más sofisticados. Van a requerir mayor tecnología, van a ser de mayor tamaño, mayor productividad. Los vehículos traen más tecnología. Es decir, el parque de unidades seguirá creciendo, con lo cual la demanda de repuesto y servicios va a seguir creciendo. es una gran oportunidad, no me cabe duda. Ya vamos a ver por qué esto, lo primero es una oportunidad. El lucro cesante de máquina parada va a seguir creciendo, porque viene creciendo. Estoy pensando en maquinaria avial, en maquinaria para minería, en maquinaria agrícola, en camiones. Son cada vez más productivos, de mayor porte, de mayor tecnología, y el costo de máquina parada es muy alto. La tecnología incorporada en los productos del futuro no va a permitir que se meta un improvisado. Es decir, el equipamiento diagnóstico no lo debería tener cualquiera. La competencia enfrenta los mismos inconvenientes para lograr una posiblemente excelente. Y muchos no están dispuestos a pagar el precio. A ver, al menos los que están escuchando esto, porque de alguna manera les llamó la atención el tema y quizás están evaluando o están viendo cómo pueden hacer porque ya a lo mejor son de esos que ya vienen intentando hace muchos años y que ya lo intentaron y que intentaron varias veces y no funcionó y todavía no están dando con la tecla adecuada para hacer que esto empiece a funcionar como lo que ustedes pretenden, como una post-venta excelente. Pero bueno, la competencia tiene el mismo problema. Cualquier dificultad que encontremos nosotros para desarrollar un negocio de repuesto, el de servicio, la post-venta, lo que sea, tenemos que pensar que la competencia está enfrente al mismo problema. Algunos están trabajando para resolverlo y otros no están dispuestos a pagar el precio, con lo cual los que no estén dispuestos a pagar el precio de tener una post-venta excelente van a quedar fuera de mercado en el corto plazo. Disculpen que sea tan... Acá no hay opción, ese es el problema. No es que estamos planteando una posibilidad de mejorar la post-venta. Acá o se tiene una post-venta excelente, a futuro yo no me imagino distribuidores o concesionarios que no puedan brindar una post-venta excelente porque no me lo imagino estando, existiendo en ninguna red. El mercado va a seguir creciendo y el cliente va a ser cada vez más exigente. El servicio de post-venta se vuelve cada vez más importante. Impacta de una manera tremenda en la percepción del valor que el cliente compara con el precio del producto. Es decir, es como, imagínense una balanza con dos pesas. De un lado está el precio del producto y del otro lado es lo que el cliente pone en esa balanza antigua. Las pesas, digamos, cuánto percibe el cliente, cuánto, digamos, percibe de mi producto. Esto se mezcla un poco en el posicionamiento porque se habla justamente de la percepción del valor. Entonces, cuando el precio pesa mucho, no es un problema de precio, es un problema que del otro lado el cliente no percibe un valor proporcional al precio que me están pidiendo por la unidad. Y se supone que dentro del precio de la unidad está uno de los componentes de la post-venta. Que por otro lado tiene su ingreso paralelo, pero bueno, la post-venta no solo me genera un ingreso por el servicio que estoy brindando, sino me justifica un precio más alto del producto. Por eso, creo que hay una gran oportunidad delante nuestro que no está disponible para cualquiera, está disponible para aquellos que puedan disponer o que deseen desafiar estas complicaciones que tiene el negocio de post-venta. Fíjense, vamos a ver lo positivo. Y ya esta y una diapositiva más y se nos termina en la reunión de hoy. ¿Qué beneficio nos trae contar con una post-venta excelente? Por empezar, empecemos con el cliente. Aumenta satisfacción y la lealtad. Hace que el cliente siga comprando. Un cliente contento sigue comprando, habla bien de nosotros. Obviamente, la lealtad a más largo plazo ya explica el por qué compra un producto. Mejora el posicionamiento del distribuidor, se hace más fuerte, más sólido. Genera, vuelvo para atrás, perdón, un concesionario que tiene una post-venta excelente, tiene vendedores que están orgullosos del respaldo que tienen atrás. Un concesionario que tiene una post-venta mediocre, el vendedor vende sin saber qué cuerno va a pasar cuando el cliente necesite ayuda. Y ahí sí empieza a buscar la buena voluntad del mecánico, del agente de repuesto. Y fíjense cómo es de contagioso y un vendedor que vende con orgullo, seguramente, orgulloso de su defensa en el equipo. También es bueno que los vendedores cada tanto elogien a la gente que está atrás en la defensa y en el arco. Digamos, que feliciten por un trabajo, porque ustedes se enteran, los vendedores nos enteramos de cuando el cliente está conforme y dice, qué interesante, qué rápido me respondieron, que inmediatamente vinieron, me resolvieron los problemas, inmediatamente me llamó el jefe de servicio, me dijo tal cosa que me desentienda. La verdad que da gusto ser cliente de ustedes. Bueno, cuando yo vuelvo ahí, urgente, no, guía al jefe de servicio y dice, te felicito, mirá lo que pasó y decirlo en público. Este cliente quedó enamorado, ¿qué le hicieron? Quedó contentísimo. Eso fija estándar de desempeño y es bueno que la gente del taller de repuesto escuche esos elogios, no solo del cliente, sino también del área administrativa, del área de venta. El precio pasa a un segundo plano y el cliente busca negocio. El cliente no compra el precio, el cliente busca negocio, esto es claro. Y el negocio es a largo plazo, el precio es una cuestión de corto plazo. Cuando hay una post-venta excelente, aumentan terriblemente la facturación y los resultados del distribuidor. Lo hacen más estable, el repuesto empieza a crecer, el servicio empieza a crecer, el indicador de repuesto colocado en el taller empieza a crecer. Ese es otro que hay que mirar. Se hace más notable el nivel de recompra de clientes, ventas cruzadas. Empiezo a ver clientes que compran, no solo unidades, sino que son clientes de taller, son también clientes de la unidad de negocio de repuesto. Que yo diría, revisen esos indicadores, fíjense cuántos clientes de unidades son clientes del taller y cuántos están comprando el repuesto, las ventas cruzadas, el cross-selling, se le llama. El distribuidor cubre los gastos fijos con ingresos de post-venta, lo cual le da más estabilidad, solididad a largo plazo. Genera en el líder una gran tranquilidad, por eso si el distribuidor tiene un gerente de post-venta, este es el principal objetivo del gerente de post-venta, la cobertura de gasto fijo, el factor de absorción. Si algún gerente de post-venta me está escuchando y me dice, Rodolfo, ¿en qué me tengo? Este es el principal objetivo, en esto te tenés que concentrar. Que la ganancia, la contribución marginal de repuesto y servicio, esto es facturación menos gastos variables, en cada caso, cubra los gastos fiscos totales del concesionario, incluidos los repuestos y servicio, por supuesto. Voy a proponer una charla específicamente autológica sobre estrategia para cubrir factor de absorción, ¿no? Para desarrollar con más precisión el tema del factor de absorción. El riesgo del distribuidor pasa a estar más atomizado. Construye una ventaja competitiva sólida y sostenible. Fíjense que las ventajas competitivas se construyen, por eso insisto, no se preocupen si hoy ustedes no tienen una ventaja competitiva en la post-venta, la podemos construir y es sólida y es sostenible y es un círculo virtuoso que cuanto más excelente es, más genera excelencia. La mediocridad genera mediocridad, la excelencia genera excelencia. Entonces van a ver cómo el nivel, cómo el sistema de vasos comunicantes empieza a levantar el nivel en venta en administración, en repuesto, en servicio. Obviamente el cliente elige más al concesionario. Va a ser más confiable al ofrecer los productos y servicios del futuro. ¿A quién le van a creer? ¿A quién le va a creer el cliente cuando le traiga innovaciones? Y al que tiene una post-venta excelente le va a creer más y va a comprar con más tranquilidad, con más seguridad. Aparecen recomendaciones de clientes por buen servicio. Suele ocurrir esto también. En realidad el negocio de la post-venta hace próspero al de la venta. Y entonces, con este panorama, acabamos de ver una serie de inconvenientes, ¿no es cierto? Los problemas que... A ver, para hacer un recuento rápido. Consecuencia de vender unidades sin contar con un buen servicio de post-venta para el cliente, para la terminal, para el concesionario. Hemos visto, digamos, las dificultades. Hay muchas dificultades. El listado de dificultades es mucho más largo que el de beneficios. También hemos analizado por qué hay algunos distribuidores que no cubren los gastos fijos con la post-venta. Porque lo han intentado. No es que no lo han intentado. Muchos lo han intentado y no lo han logrado. No es simple, no es fácil. Es bastante complejo. Ante todo ese panorama hay una gran oportunidad. Y podemos contar con estos beneficios. Lo que pasa es que, bueno, para tener estos beneficios hay que pagar el precio de conseguirlo. ¿Por qué la post-venta puede transformarse en una ventaja competitiva? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para, si yo todavía ni la tengo como ventaja competitiva, ¿cómo puedo hacer? Porque si fuera fácil lo haría cualquiera. Es bueno que sea complicado tener, digamos, es bueno que sea tan complejo generar una post-venta excelente. Porque si no, no sería, sería copiable, sería fácil de copiar por cualquiera. Y en ese sentido eso me garantiza la dificultad de tener una post-venta excelente, me garantiza que no es fácil copiarla. Porque no van a tener la misma gente que yo, ni van a tener la misma estrategia que yo, ni van a tener los mismos objetivos que voy a poder poner yo. Entonces, voy a ir generando una ventaja competitiva que, digamos, no me la pueden copiar. El éxito es esquivo, no es para cualquiera. Fíjense esta frase que es interesante. El éxito es para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio para lograrlo. Estimados, si ustedes están dispuestos a lograr una post-venta excelente, tienen que saber que hay un precio muy alto. Hay que tomar esa primera decisión. Estoy dispuesto a pagar el precio de tener una post-venta excelente. A partir de ahí, empezar a trabajar para generarla. Con un trabajo en equipo con todos los involucrados. Desde el número uno hasta el que acaba de entrar en el taller. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la atención. Quedo abierto a preguntas. Ya saben ustedes que pueden anotar preguntas. Ahí abajo a la derecha tienen un ícono de questions. Les sugiero que lo abran. Ahí pueden registrar la pregunta o el comentario. Y yo, en la medida en que pueda, se los voy a ir contestando. Muchas gracias por la presencia. El que se tenga que ir ya queda liberado. Me pregunta Ender Cardoso si la vamos a pasar por correo. Sí. Analía les va a todo aquello que quiera la presentación. Sobre todo porque al principio no la hemos podido mostrar. No sé qué toqué mal yo acá. La van a tener disponible. Luis de Angeli me dice muchas gracias. Fue muy útil. Bueno, gracias Luis. Muchas gracias. Dice Mariano Mancilla. Gracias Mariano. Bien, la postventa solo cubre parte de los costos fijos. Acá hay un comentario. La postventa solo cubre parte de los costos fijos. Bueno, el indicador es un indicador que han desarrollado los norteamericanos. Es un indicador que toma, como bien lo explicaba recién últimamente, probablemente la pregunta vino antes, toma, el indicador que se construye es el siguiente. El costos fijos tiene un costo fijo total, total, total general. Lo único que yo recomiendo dejar afuera sería el gasto financiero. Pero los gastos fijos totales, repuestos, servicios, los sueldos, las cargas sociales, todos los gastos fijos, el flete, la publicidad, todo lo que se le ocurra. Eso va abajo. En la fórmula, en el numerador ponemos contribución marginal de repuesto es facturación promedio de repuesto mensual neta de los gastos variables, del costo de mercadería vendida, repuesto, por supuesto, de descuento hecho a cliente, comisiones si se pagan e impuestos. Calculen que impuesto a la facturación, ingresos brutos, impuesto al débito bancario, es un impuesto que tenemos acá en la Argentina, débito y crédito bancario, un 6-7% en impuesto dependiendo de qué porcentaje de digamos de comisión pagan a los vendedores si hay comisiones, pero bueno, facturación menos gasto variable, ahí nos da una contribución marginal, se le llama ese concepto. Cuando lo divido sobre el gasto fijo, repuesto debería cubrir entre un 65 y un 75% de ese gasto fijo total que tiene el concesionario, total. No importa que, obviamente que estamos hablando de un concesionario, cuando el concesionario además tiene una explotación agrícola, una empresa de transporte, bueno, hay que separar la hacienda. Lo mismo con el taller. Con el taller tendremos que tener ingresos de taller por conceptos de garantías, mejora de producto, hecho de facturada terminal, reparaciones de usado y reparaciones a clientes, todos los, la facturación de taller, neta de impuestos prácticamente, porque el único gasto variable y si pagan comisión neta esa contribución marginal de servicio del taller sobre los gastos fijo totales debería cubrir entre un 25 y un 35% de los gastos fijo totales del concesionario. Estos son parámetros definidos por los norteamericanos que yo creo que son de mucha utilidad. Por eso les decía que probablemente más adelante hagamos, sugiera yo un curso específico sobre este tema. Bien, a ver si hay algún otro comentario, otra pregunta. Bien, hay, bueno, Mariano me está, bueno Mariano, yo te sugiero que después si quieren podemos charlar de ese tema, habría que evaluar puntualmente en el caso concesionario de auto, ¿no es cierto? Bien, bueno, muchas gracias, saludos, me mandan saludos, la presentación vuelvo a insistir, me vuelven a preguntar, se les va a mandar, otro que me dice, bueno, Priaroni, Ñañ, me está diciendo que bueno, sería importante una capacitación relacionada al factor de absorción, lo cometemos, Rodrigo, bueno, Rodrigo Rubio, muchas gracias a vos, también me agradece, Carlos Mendoza, muchas gracias, bueno, espero que les haya parecido una buena presentación como me dice Ender Cardoso, por ejemplo, ¿no? Un tema muy extenso, así es, hagan más foros sobre la postventa, bueno, hagan más foros sobre postventa, me dice Cardoso, muy bueno, le voy a pedir a Analia que le pase, bueno, José Ortiz, mucha, bueno, José Ortiz me está diciendo, por otro lado, tienen pensado hacer algún curso de tablero de comando, ya, eso, toda esta información la va a tomar Analia y les va a responder individualmente a cada uno, también muy bueno, me interesa profundizar el tema, se les va a mandar, gracias Octavio por el comentario también, gracias Ender nuevamente, Rubén, muchas gracias por el comentario, bueno, si han quedado dudas, no dejen de anotarlas ahí, gracias, de nuevo, me ponen por acá, vamos a tratar de darles respuestas a todos, a todos los que se han inscrito al seminario, como tenemos el correo, se les va a enviar la presentación esta, como para, para que la tengan, y por otro lado, recuerden que pueden volver a mirar este webinar, este seminario web, en la, en el sitio de Autológica, ya le, digamos, ingresando, prácticamente por el mismo sistema en el cual han entrado, para presenciar este seminario online, lo pueden ver offline, o incluso lo pueden compartir con compañeros de la concesionaria, les deseo éxito en la implementación de estas ideas, no es fácil, vuelvo a repetir, no es fácil, el transformar la, la posventa de una venta competitiva, pero creo que no es imposible, más aún porque he visto muchos concesionarios que lo han logrado, éxitos, y mi mayor, mi mayor de los deseos para que así ocurra, un abrazo grande.